Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, caerá noticias del monte Si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a Río Cuarto Agro En esta ocasión compartiremos con ustedes la entrevista que le realizamos a Flavio Perlo Titular de Genética Larachide, quien prepara unos eventos importantes para este año 2021 Flavio, muchísimas gracias por siempre recibirnos acá en el establecimiento Bajo Fértil Siempre es un placer venir a visitarte y estar acá Hoy me toca estar solo, pero bueno, siempre también venimos con mi viejo Sí, buenas tardes Juan La verdad que para mí, como siempre digo, es un placer recibirlos a toda la familia de Varela Dentro de esta casa que es vuestra también En especial por la gran difusión que realizan por la área argentina Muy bien Flavio, contanos un poquito lo que estamos viendo ahora mismo Mirá, acá es un conjunto, son seis toros, hijos de Chaitún Seis toros puros controlados, nacidos en abril-mayo de 2019 De vaquillonas, o sea, son todos hijos de inseminación de vaquillonas Y son toros que vamos a poner a la venta Vos recién lo filmaste, dos lotes Uno a la acción por lote En el próximo remate de Tálano Que se realizará ahora el 16 de abril Si bien vamos a llegar un poquito tarde con la nota Pero no obstante eso, los otros cuatro van a quedar seguramente Para el remate que se va a realizar acá el día 20 de agosto de este año Muy bien, ya preparando el remate de la cabaña El primer remate en el cual seguramente nosotros vamos a poder visitarte Flavio Pero quería hablar antes lo que se ve, ¿no? Una selección genética, por así decirlo Que es bastante pareja, un toro bastante... La verdad que recién los miraba cuando los estabas filmando vos Y bueno, uno se pone contento de ver esto Porque como vos viste, los trajimos ahí del lote Están 100% pasto Estos toros nunca comieron grano Realmente nunca comieron grano Así viene de pasar un invierno duro Dos inviernos duros en realidad Porque primero lo pasaron en La Pampa y en San Luis Y ahora este acá Y como verás, viste, el toro está entero Está comiendo pasto O sea, son toritos que están pesando Entre 550 y 600 kilos Que bueno, creo que ese es su peso techo ahí Por representar en las vaquillonas Con un frame bien moderado, muy anchos Y obviamente con la facilidad de parto Que ya es característica de nuestra genética Ese es el animal que busca el arachide, ¿no? Ese es el animal que buscamos básicamente Por la blandura de engorde Y para lo que es para las vaquillonas Ya cuando nos vamos a vacas Por ahí tenemos algunas líneas Que son de un frame de medio punto más Más o menos Pero no mucho No nos queremos pasar de un toro adulto De 650, 700 kilos Porque eso va a lugares, como siempre digo Muy duros Como es del oeste de todo el país Y ahí, bueno, las distancias son largas Y el animal tiene que caminar mucho Para alimentarse, para mantenerse Y para justamente Poder preñar todas las vacas que se puedan, ¿no? Podemos comentarle, ¿no? Al televidente Que este toro se adapta muy bien A esa zona Este toro, para que ustedes Para los televidentes Más o menos sepan Creo que ya Todo lo que es el puro controlado Nace en la provincia de La Pampa Se recría en la zona de Winifreda Se recría en la zona de Navaschel En la provincia de San Luis Y después viene acá Los últimos seis meses antes de la venta Para poderlo tener más a mano Y poderles hacer todos los análisis pertinentes Ya sea de sanidad De fertilidad Calidad seminal Todo lo que lleva Nuestro respaldo genético Cada vez que alguien nos compra En un reproductor Y hace una inversión Este... Y bueno Y después lo veo reflejado justamente En la vuelta que uno tiene En los deestetes En los precios que hacen los terneros En la velocidad de crecimiento Desde su peso inicial A su peso al deestete Y la garantía, como siempre digo Para usar en Nueva Quillona De la facilidad de parto Bien, Flavio Esto lo hemos hecho antes En otras notas, ¿no? Pero me gustaría que le cuentes A la gente que te está viendo ¿Cómo fue el inicio del Arachide? ¿Qué es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos Que tiene el Arachide Para este año 2021? Bueno, el objetivo nuestro Siempre fue hacernos toros Para nosotros mismos Así empezó la cabaña Buscando líneas genéticas Que se adaptaran a los campos Muy duros que teníamos En San Luis en ese momento Y creíamos que Por ahí genéticas de otros lados No nos podíamos adaptar Se fue haciendo una selección En base a cuatro cabañas argentinas Y recién este año Hemos empezado a incursionar Con alguna sangre americana Pero siempre manteniendo Una línea que es Rusticidad O sea que el animal Se adapta a todos los ambientes Facilidad de parto Habilidad materna Y curva de crecimiento Desde que el ternero nace Hacia el destete Hasta el destete, digamos Recién ahora Este año Bueno, estamos haciendo Una inversión Que recién Ahora te la voy a mostrar Donde Esto también es una primicia Respecto de lo que estamos haciendo Porque La Arashid informa Todos sus productos de Pedrig En el programa ERA En la evaluación de reproductores Angus Y a su vez Este año Además de De hacer todas esas mediciones Que tenemos Hasta que el animal Llega a venta Siempre a pasto Con un grupo de animales Este Vamos a Tratar de ver La ganancia de peso diario Y de medirlo Como si estuvieran en un field ¿Para qué? Para que el cliente Que hace ciclo completo También tenga esa información O sea Hoy Lo que estamos tratando Nosotros De hacer Que no estamos inventando nada Sino es Darle a la ganadería Herramientas Informativas Para que el productor Sea cada vez más eficiente Y pueda tomar Sus mejores decisiones Si un reproductor En la medida Que más información Tiene La información Como alguien dijo una vez Es poder Al tener más información Vos vas a tener Mucho más claro Qué producto necesitas Para el objetivo Que vos persigas Individualmente Como cliente De nuestra genética Asegurate contra granizo En la segunda Donde los primeros somos Grupo Asegurador La segunda Silk Transformación tecnológica En nutrición Premezcla líquida Completa Nuevo sistema En el mercado Silk Simple Rápido Preciso